¿Qué te han dicho los comerciantes? ¿Qué se puede hacer con ese tema? Fíjate que ahí tenemos que meternos muy duro y por lo regular los diputados de la frontera van a la Comisión de Asuntos Migratorios, de hecho hay que apoyarlos, acuérdense que antes que mexicanos también somos seres humanos y tenemos que ver por ayudar a la gente que nos necesita, ellos vienen a Nuevo Laredo con la esperanza de cruzar, de tener una mejor vida en Estados Unidos, pero mientras están aquí al transitar se ocurren muchas cosas que a final de cuentas también vienen afectando a la ciudad y que todavía la ciudadanía como que tiene desconfianza cuando son gente honrada, trabajadora, que les cerraron sus puertas en su país como muchos mexicanos, ¿verdad? Todas lo hacen también con la esperanza de cruzar y hay que ver de qué manera podemos legislar para apoyarlos.